Hay una manera de entender dónde estás viviendo Con este artista que sintetiza toda la desesperanza que tenemos como país Ah, venís en el subte En el subte nuevo Nuevo, no, que nuevo, nuevo Nada que ver, papá Es usado No la entendés, pero escúchame Los subtes, los medicamentos, los aviones Allá lo tiran y después nos lo venden a nosotros Dos días lo usan Queridos, somos los cartoneros del mundo Y no hablás del subte nuevo, andá, dale Ayer quise ir al banco Pero era feriado En este país Ya nadie trabaja En China te dan solo dos días Libres al año Y uno es cuando Estás agonizando Luis Solari El cantante que nunca viajó, pero le contaron Un manantial de poesía Narrando la tragedia de haber nacido en este país Del cual Dios se ríe Por ser de su creación La broma más siniestra En Alemania Eficiencia del país Si los hay Te hacen una endoscopía por videoconferencia Querido En serio, o sea Nada de perder tiempo Te conectás con la tablet Te ponés la cánula a vos Te la sacas a vos Una cosa así Donde sea En McDonald's esperando Para la cajita feliz Operar un demorroide Querido Una cosa se apuntó con la tablet Tipo Listo Ahí, sin problema Acá no lo podías hacer Olvidate Wifi trucho Una cosa espantosa Goza el placer de sentirte El excremento del universo Sabiendo que nunca vas a conocer La felicidad Ya que ésta siempre estará En otro lado Y no acá Donde la tierra es fértil Solo para que crezca fuerte La flor de tu fracaso No puedo parar de ver gente Con cara de culo O están amargados No, no O están enojados En Brasil La gente está Siempre feliz Pues gozan la vida Son de coger mucho En Brasil La gente es mucho, mucho más alegre Sentite menos Sentite peor Cortale la yugular a la esperanza Con la trincheta de la verdad Somos una garompa de país Te vas con tu novio, ¿no? ¿Me dijiste a dónde? A Cuba A Cuba Bueno, buen viaje Se va a Cuba Se va a Cuba con el novio El novio cuando ve a una cubana ¿Sabes dónde la deja? Esta la manda con una balsa Miami ¿Sabes lo que son las cubanas? Papá Pero ¿sabes lo que son? ¿Por qué te pensás que se quedó el Che? Se fue a tomar la habana Y a mojar el habano Che, papá Allá la cubana ¿Sabes qué más pena? Pipín El ascensor ¿Qué tal? Papá Adentro Vamos a enjuagarle la barba Fidel Castro Escucha la verdad Allá tiras un medio mundo La sacasia de Bulba Papá ¿Sabes lo que es? Por favor Cuba Cuba Y el novio Le va a dar cabida Por favor Cuba Sentí de cerca la frustración Escuchame Se fue Rosas, eh Rosas, San Martín Eh Se fueron todos para allá ¿Qué quedó? Bergoglio nada más, ¿no? Listo También se fue No está acá Está en Italia Eh No sé si la ponen Pero, eh Pénchenlo Luis Solari El cantante que nunca viajó Pero le contaron